Toda la noche 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 ¡Chastro! ¡Madre! 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 Toda la noche, toda, toda la noche 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 Toda la noche Con mucha fuerza me levanto temprano A la dieta que me recomendaron Todo obsesiona con reiki Algunas clases de yoga Jugo de frutis cereales Flexiones y abdominales Por más esfuerzo que hago Los indios son el capado ¿Qué te decías de mentira hasta cuando tengo que aguantar? Qué lindo día, tu sanito, qué bonito Pero la noche me dirá más Otra vez igual Se me perdió la brújula del bochón Es muy sano a mi figura Mejor me tiro a la basura Otra vez igual La demorragia de los sentimientos Estoy seguro y entro en duda Mejor me tiro a la basura Es un milagro que me encuentre parado Diría casi que estoy resucitado Como me gusta la joda Seguirá tan pañerona Pero mañana no dudo La dieta piso seguro Y el cielo limpio de nuevo Y el cielo limpio de nuevo La demorragia de los sentimientos Estoy seguro y entro en duda Mejor me tiro a la basura Otra vez igual Se me perdió la brújula del bochón Es muy sano a mi figura Me convertirá en la basura Y el cielo limpio de nuevo Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailare bailarás Bailare bailarás bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entiendas Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Y los violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre sobre su vientre Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailare bailarás bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailare bailarás bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailare bailarás bailar otra vez Bailare bailar otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed